Hola amigos, nosotros somos el grupo Alberto Pedraza Queremos mandar una felicitación especial a la RACONA TV de Puebla Por su primer aniversario, lo dice el grupo Alberto Pedraza ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gente bonita, nosotros somos amigos del grupo de Yabú Y queremos felicitar a la RACONA Puebla TV por su primer aniversario ¡Felicidades! En la Universidad de la Cumbia, suena Yabú ¿Qué tal amigos? Yo soy Mario Celio y mis dioses de la cumbia Y quiero mandar un saludo con todo el corazón a la RACONA PUEBLA TV por su primer aniversario Primer aniversario, la RACONA PUEBLA TV, Mario Celio y mis dioses de la cumbia Una, dos, tres, buenas nochesitas Saludos a la RACONA en su primer aniversario De sus amigos ¡SOMRE PREPIDO! ¡Felicidades! Lo que no sabes tú, 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 tú Que mi amor eres tú, 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 tú ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos los chicos ¡Yangui! Y en esta ocasión estamos aquí para mandarle un cordial saludo Y muchas felicitaciones a nuestros amigos de la RACONA PUEBLA TV Por su primer aniversario, acuérdense, se los dicen los chicos ¡Yangui! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos el grupo ¡LOS QUIERO! Y queremos mandar una felicitación a la RACONA PUEBLA.TV Por su primer aniversario Nosotros somos ¡El grupo ¡LOS QUIERO! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos ¡JUVENTUD COLOMBIANA! Queremos mandar una felicitación en su primer aniversario a la RACONA.TV PUEBLA Y al Cachahuago ¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos los amigos del grupo ¡Saya para ti! Queremos enviarle un saludo enorme a la RACONA TV de PUEBLA Por su primer aniversario ¡Un abrazo fuerte! Muchas felicidades del grupo ¡Saya para ti! ¡Hola! ¿Qué tal? Somos sus amigos del grupo ¡TENURA! Y queremos felicitar a la RACONA PUEBLA TV Por su primer aniversario Y que sigan adelante ¡FELICIDADES! ¡Bravo! ¡Nosotros somos ¡Oye! ¡Y LLEGÓ LA TÍPICA! Queremos enviar felicitaciones para la RACONA PUEBLA TV ¡En su primer aniversario! ¡FELICIDADES! ¡Con cariño de parte de... ¡Oye! ¡Y LLEGÓ LA TÍPICA! ¡Hasta las 6 de la mañana! ¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda su amigo Fer Sandoval El romántico de la salsa en México Y hoy quiero mandar una felicitación muy especial Y un abrazo para mis amigos de la RACONA PUEBLA TV Muchas felicidades amigos Y gracias por todo el apoyo Su amigo Fer Sandoval ¡Chévere! ¡Con amor! ¡Aquí estaré! ¡Aquí estaré! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Nosotros somos LOS YAHUARÚ LA TÍPICA! Y queremos mandar un saludo muy especial con mucho cariño Y felicitar a la RACONA TV PUEBLA Por su primer aniversario ¡FELICIDADES! ¡Porque el patrón ya llegó! ¡YAHUARÚ! ¡Hola! ¿Qué tal? Somos amigos del Grupo Internacional ¡LUNA AZUL! Y queremos felicitar a la RACONA PUEBLA TV por su primer aniversario Y nosotros somos amigos del Grupo Internacional ¡LUNA AZUL! ¡Claro que sí caballero! ¡Claro que sí! God. ¡Claro que sí caballero! ... ... ... ¡Gracias! ... Puerbaly ... ... ... Gracias. Gracias. ¿Qué tal amigos? Somos el Grupo Mijes. Queremos felicitar a la Arracona Puebla por su primer aniversario. Te lo desean tus amigos del Grupo Mijes. ¡Upa, Upa! Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos sus amigos, los Ángeles Traviesos. Y queremos felicitar a la Arracona TV Puebla por su primer aniversario. Muchas felicidades. Te siguen muchos años más y muchos éxitos. Y bueno, las mejores vibras de todos sus amigos aquí desde el estudio de los Ángeles Traviesos. Lunes derrumba, martes derrumba, miércoles derrumba, jueves derrumba, viernes derrumba. Directamente desde la ciudad del Ángeles Traviesos, Santa Ana Chautempa, Flaxcala, México. Directamente desde la ciudad del Ángeles Traviesos, Santa Ana Chautempa, Flaxcala, México. ¡Mueno, dos mil nueve! ¡Y exacto! ¡Y nos fuimos! ¡Y esto es! Buenas tardes y buenas tardes, como estamos ya, estamos aquí en Arracona Puebla Bueno pues hoy, miércolitos, con mucha guita, pero con mucho gusto de estar con ustedes Hoy en nuestro horario, que ustedes ya conocen, Arracona Puebla Hoy en nuestra programación, todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde Bienvenidos hoy a Arracona, por supuesto, miércoles, ombligo de semana 12 mamitas que a ti te encanta venir a bailar Bueno pues hoy vamos a iniciar con la música, vamos a iniciar con este bonito programa Hoy nada más y nada menos que saluden a toda la gente que ya se empieza a conectar a través del chat, a través del Whatsapp Bienvenidos hoy a Arracona, porque hoy también es nuestro gran aniversario, que sintonizanos Recomiendanos con la familia, recomiendanos con tus amigos, a toda la gente de la República Mexicana A toda la gente de la Unión Americana, para que sintonice en el programa de Arracona Puebla Y por supuesto, en especial, en el programa y en el horario de Eclipse Manía, de 2 a 3 de la tarde Así que vamos a iniciar con los saludos especiales, para la banda que ya se empieza a conectar Dice, para el Hosh y Nadia y su pequeño retoño, la pequeña Yusby, siempre Eclipse Manía Que quieren su Eclipse Manazo de corazón, creo que sí, con mucho gusto Vamos a iniciar con la música rapidito, porque eso apremia, dice Ya llegó todas las niñas terremoto, Jose y la Kikis, Gloria y Bere Todas las niñas terremoto que ya empezaron a sintonizar El programa de la Arracona, todas las niñas terremoto Así que bueno, vamos a iniciar con la música Esto lo dice, aquí arrancamos este bonito programa Se llama El Llanto, El Llanto de las Tortugas Iniciamos con la música en la Arracona Iniciamos con un tema sabroso Iniciamos con un tema sabrosón Algo de la música Se llama El Llanto de las Tortugas Va para mi compadre Fer, su esposa Gaby Sus dos retoños, Gabriel, Emiliano, Santana, Setempa Los mejores tacos de caritas por mi compadre Fer Y su esposa Gaby, se llama El Llanto de las Tortugas Iniciamos ¿Cómo? ¡Sale! ¡Vámonos! Iniciamos con los saludos Ándele para mi compadre el balú Toda la invitación Yeshua El Grupo Yeshua ¡Sandarse a usted! ¡Oye Clipse Manía! Eclipse Manía ¡Vamos, noticias! Saludos para mi brother Sasa Samuel Alparado Desde Veracruz La gente de Veracruz Hoy en esta tarde Eclipse Manía Iniciamos Con una buena roda ¡Ay! Artista para Hugo y Leti Y la pequeña flamita María Elet Toda la gente de Amor en Llamas ¡Hugo y Leti! Eclipse Manía André Tolo Amor en Llamas Toda la gente de La Sala ¡Sabroso! Para mi canal Pelé Hasta Fátima Para sus dos retoños Edgar Ángel La gente de Dallas, Texas Andrés Marco El buen Bocho El Cospa Y la Raza De Tlaxcala El Clip se me ha ayudado Para mi compadre Trave Toda la banda de pueblo Siempre Samurai En la cabina DJ Charlie Amor dice ¿Qué onda? ¿Tú eres? No, no, no ¿Qué onda canal tú eres? No, pues no, pero Pero ahí le hacemos al Al fregón Y el saludísimo es ¡Sagget Pampus! ¡Vámonos dice! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a oiga! ¡Tres, dos, uno! ¡Logos mix! ¡Ninguno niños plus! ¡Chicos del sabor! ¡A mi guitarra chamaco 312! ¡Sagget Pampus! ¡Sagget Pampus! ¡Vámonos dice! Ya llegaron las niñas terremotos Yo sé Y la Kiki Gloria Pérez Niñas terremotos ¡Vámonos! Dice Para el paraíso Taquerías el cuñado Siempre toda la vida Toda la vida Siempre se va Taquerías el cuñado ¡Lantos de la tortuga! ¡Aguro dice se va! Bueno, ese nombre es lo que nos dijo El llanto El llanto de la tortuga En cabina DJ Charlie Eclipse Manía Bueno, ese es nada más el número que nos dijo El llanto de la tortuga Así decíamos Este bonito programa Creo que sí Para toda la familia Que nos está Sintonizando En este bonito Horario de la racuna Hay una sorpresa Pa' bailar Hay una sorpresa Pa' gozar Hay una sorpresa Pa' bailar Hay una sorpresa Pa' gozar Pa' gozar Bueno, ese sí Comenzamos iniciando este bonito programa Pa' bailar Para saludar A Berito H.B. Pa' gozar Todos de las siete Que ya nos está acompañando por supuesto Con Eclipse Manía Vamos rapidito Porque el tiempo premia Vamos a avanzar con este bonito programa Sí señor Hoy en esta super gran ocasión Vamos con los saludos Dice Para el aire palacios Que es la más hermosa Creo que sí Con mucho gusto Vamos a saludar especialmente A todos los sobrinos A todos los sobrinos salseros Que bueno pues también Nos están acompañando Para Juanita Chamacas sin corazón Y mi carnalito Alexis Martínez Para mi compadre Alexis Martínez Y todos los sobrinos salseros Para mi Juanita Chamacas Chamacas sin corazón Así que Vamos a continuar con más música Ahora rapidito Vamos a bailar Una rodita que nos dicen Se llama Ixeritula Ándele un temita sabroso Para bailar Vámonos con la cumbia Lo vamos a recordar Porque aquí se baila buena cumbia Se baila buena rola Vamos a bailar Se llama una rola Que fue un ícono De la música sonidera Aquí en la ciudad de Puebla Se baila Liga cumbia Una cumbia sonidera Con baila baila Sonidera Vámonos Escucha que sabor Dale Se llama baila 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 Baila, sonidera, baila, vamos a gozar dice Baila, baila sonidera, baila, para Cuellos Negros, para mi gran amiga Chacalita ¿Para dónde nos va? La Banda de Puebla, y Clips de Manila Échale sabor, baila, baila sonidera, con el grupo Daikokuni ¡Sale! ¡Sale! Para mi hermosa, bonis paraíso, niña de Pedregal Vamos a bailar Chapaguar, guerrero, pescado, doble R Eclipse de Manila Vamos a bailar, dice Sandy, atentamente Sandy, cruzado, ya está en el chat Vamos a bailar, Sandy, cruzado, San, le, ro, la, sabosa Eclipse de Manila Agonistas dice, baila sonidera Agonistas se va Bueno, sí, en un momento que nos dijo Eclipse de Manila Baila sonidera Sí, señor, vamos a bailar, saludos chingones Vamos a bailar, saludos chingones Llegada, el Johnny, el Caballo, el Andrecito, el Perucho, el Ulises, y la famosa Loba Toda la banda, la China Grill Toda la banda, toda la banda China Grill, quinta y sexta avenida de las Américas, Manhattan, Nueva York Para mi gente, cada Johnny, el Caballo, el Andrecito, el Perucho, el Ulises, y toda la famosa, y la famosa Loba Para saludar a toda la organización Topo Locos Organización Locos San Agustín, Atzompa, Puebla, Los Ángeles, California Fuentes de alto nivel Ahí está toda la banda presente Vamos a enviar saludos chingones Dice, luces arriba, luces abajo Locos Mix, ya se están reportando el niño El niño plush, Gaby Quintero Chico del sabor, chamajo 312, Trujillo, forever Vamos a bailar Esta roleta que se llama y se titula Vamos a escuchar esta rola que se llama Las Ampoesanas Chapanecas Para toda la banda que se está conectando en el chat Para toda la banda de La Rancona Por supuesto, toda la banda que nos escucha En la Unión Americana Vamos a bailar Esto se llama, esto nos dice Algo, una rola sabrosita para bailar Una rola sabrosita para gozar Se llama, nada más y nada menos que La Zampuesana Chapaneca Los Villanos del sabor Vamos a bailar una rola Se llama La Zampuesana Chapaneca Lo bailas con Eclipse Manía Eclipse Manía Los Villanos del sabor Vamos a bailar Sale Sale La Zampuesana Al ritmo De la música Ya está aquí Ya llegó Agua dulce Agua salada Forever 08 Anunciando su llegada Asco Esco Para hoy Torte Hidro Cuervo El Talibán Y su amor Yuri Santo Toribio Damos la Zampuesana Le damos la bienvenida Le damos la bienvenida Toda la banda presente de Santo Toribio La Zampuesana Para toda la banda de Santo Toribio La Zampuesana Esco Para hoy Torte Hidro Cuervo El Talibán Es amor Yuri Santo Toribio Eclipse Manía Andele Sabroso Saludo para Mano Minor Como cada miércoles Perito Minor Siempre Eclipse Manía De corazón Eclipse Manía Sale Doble R Toda la banda Doble R Fármagos 12 La M18 Alba Mi hermosa Yuseli De Juan Cancino Sal Le Ro La San Rosal Vamos dice Para mi compadre Club Salsa Free La gente de Zacateco Randy El Salsero Mayor Eclipse Manía Se llama La Cumbia Sampuesana Organización Tantado por locos San Agudín Al Zopa La Cumbia Sampuesana Barrio Fantasma Con ganas Páguenla California Enrica San Agudín De Calcingo Andele De toda la organización Topo de locos San Agudín Al Zopa Andele para Geofleximanía Andele Geoflexisux El Pequeño Que ve su esposa Adriana Eclipse Manía Dice Una rosa Un clavel Hay güey Un viejo Sampuesana Un viejo Sampuesana Toda la banda de Puebla La Escala Hidalgo Toluca Andele para el cariño De la racona San León Ra Ronda La Sabrosa La Cumbia La Cumbia San Guasana Pa' que bailes con ganas La Cumbia Que es San Dice Pa' las tres hermosas princesas Joaquina Fanta Espera Honey Justiciera Angélica Corona Quix Nueva York Presentes Toda la banda de Nueva York Las tres hermosas princesas Joaquina Fanta Espera Honey Justiciera Angelica Corona Nueva York Presentes Agorís Ya se va Ya se va el tema de La Sampuesana Chiapaneja Eclipse 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 Bueno, así nos dijo el tema de la Jumbia San Guasana Chiapaneja Y nos da mucho gusto que poco a poco Nos vayan sintonizando en nuestro programa Poco a poco vayan agarrando Bueno, pues de estilo con Eclipse Eclipse Vamos a enviarnos el ruido Chingones Dice Salud para Esa Charmín Y su grupo Ritmo Y Salsa La gente de Toluquita La Bella Que se está sintonizando Muchas gracias Muchas gracias Para este Charmín Y su grupo Ritmo y Salsa De Toluquita La Bella Muchas gracias Que nos estén sintonizando con la Graciamanía Muchas gracias Vamos a dedicarle ahorita una salsa Para mis compadres de Toluquita La Bella Muchas gracias por estarnos sintonizando Para el Charmín Y su grupo De Ritmo y Salsa Toluquita La Bella Arismende Nariz Y los chicos Desde la calle Del Movimiento Toda la gente de Toluquita La Bella Con mucho gusto Vamos a enviarles ahorita un tema de Salsa Porque con ellos Está bien padre la sintonización Así que Un poquito de fondo musical Para continuar con nuestro programa En la racona De 2 a 3 de la tarde Como siempre Eclipsemanía Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Puro guapo, puro guapo Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Todas las bandas de Toluca La Fondito Musical Lleva el puñal Usa un sombrero de ala Eclipsemanía Que bonito Fondito Musical Dice Kevin Suena la racona Puebla Creo que si Aquí se crean los éxitos Aquí se crean las ideas La racona Puebla México Cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina Una mujer Va recorriendo Vamos a seguir adelante con más música Señoras y señores Porque el tiempo apremia Vamos a bailar Dice Llegó todas las niñas terremoto Yo sé Y la Kiki Gloria Y Pérez Todas las niñas Todas las niñas terremoto Que ya se están reportando Yo sé Y la Kiki Gloria Y Pérez Todas las niñas terremoto Sí señor Vamos a seguir adelante Dice Uno, dos y tres Otra vez niños Niños en blues Y su amor Gaby Gaby Quintero Amor, amor, amor Eclipse Manía Todos los niños Todos los niños Locos, uno, dos y tres Blues, niños, blues Y su amor Gaby Quintero Amor, amor, amor Eclipse Manía Vamos a iniciar adelante Vamos a seguir adelante Esta rola se llama Vamos a recordar Los enterramos del baúl de los recuerdos Para que usted la goce Vamos a bailar Esta rola se llama La cumbia de los pollitos Vamos a bailar Esta rolita Que las enterramos del baúl de los recuerdos Para que usted la goce Y para que usted la baile Vámonos, se llama La cumbia de los pollos Vamos a bailar Una de esas guarachitas Que hicieron la historia Se llama La cumbia de los pollos Eclipse Manía Escucha que eso Ahora lo dice Los Ángeles, California Barrio Fantasma Topo Locos El Fantasma Locos y Tocha La Banda De San Agustino De San Agustino, Zamba, Puebla Enrique San Buenas Plata de Honcos Jiménez Los Ángeles, Nueva York, Puebla Ven y baila esta cumbia bonita Y goza, baila bien movido ¿Cómo dice? Pío, 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 pío Dice su letra Doble R Pío, pío San Pedro M18 Ven y baila esta cumbia bonita Para el juguete Y goza, baila bien movido Ocho, mozo, chocho Y banderas Pío, pío La chica es Pío, pío Canalito 18 Muy contento, mueve los brazos Pío, pío Vamos para el sonido Orilo de Ángel Casas Baila Hasta los Ángeles, California Pío, pío, pío Canta conmigo Vamos a bailar Y aquí ahora se reportan Pío, pío Baila conmigo Los mal pagados Pero bien comidos Vámonos Vamos a bailar Saludos sabrosos Saludos perrón Clips de Manía Báilalo Sabroso Baila, baila, baila Mujer bonita Hasta que se acaben Tus zapatos Goza, goza Hasta que se acaben Tus zapatos Negritas Hasta que se acaben Tus zapatos Olo, salud para Pedro Minor Baila, baila Apoyando como cada miércoles A Charlie Clips de Manía Muchas gracias Hasta que se acaben Tus zapatos Goza, goza, goza Ay, mi negrita Adel, Pedro Minor Vamos a bailar La ron La sabrosa Sabrosa Sí, señor Clips de Manía Vámonos para Osvaldo Morales El Bronco Junior Hasta California En la 707 Y baila esta cumbia bonita Conmigo se baila bien movido ¿Cómo dice? Pío, 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 pío Ándale para Osvaldo Morales Pío, pío El Bronco Junior Ganará Hasta que se acaben Pío, 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 pío Y su hermana Lore Toda la Magdalena Tlatinulco Baila, baila, baila Baila, baila Baila, mujer bonita Hasta que se acaben Vamos a noticias Goza, goza, goza Goza Ay, mi negrita Hasta que se acaben No está rublado Y está lloviendo Baila, baila, baila Baila, baila Solo mecánicos que Han llegado Ese gris Lalo que en los huevos Goza, goza Siempre con quien Hasta que se acaben Se manía ¡Humio de los pollos! Doble R Fármacos 12 M18 Chicas Canalito Nicio Baila, baila Mujer bonita Hasta que se acaben Pío, pío, pío Goza, goza Con la banda de Zacateco Tlacela Baila, baila, baila Baila, baila Mujer bonita Vamos a noticias Baila, baila ¿Quién se va a noticias Goza, goza Ay, mi negrita Eclipse Manía Bueno, es un numerito Que quisimos dedicar A toda la bandota Que se está conectando Muchas gracias Por estar con nosotros Queremos hacerle Atenta invitación Para el día Siete de mayo Allá en Santana Chautenpan La escala En el mero corazón De Chautenpan Es el aniversario De Sonido Eclipse Manía Un servidor Junto con La organización PJ Unidos para hacer Este magno evento Con la presencia De Sonido Semburay En la presencia De mi padrino Alberto Dávila Sonido Metos Voice Y naturalmente Eclipse Manía Eclipse Manía El día siete de mayo Sábado Siete de mayo Cordialmente invitados Ya estoy preparando Un viaje Para irme de paseo Bueno, pues el siguiente Un numerito que viene A continuación Se lo vamos a dedicar Para la gente de Toluca Para la gente De la Ciudad de México De La Racona De la Ciudad de México Que también Bueno, pues allá Hay otra sucursal De La Racona Y bueno, pues vamos A dedicarlo también Especialmente para Todos los ingenieros De La Racona Aquí de Puebla Para invitarlos A sintonizar Todos los días La programación Con los atractivos Horarios De los sonidos De La Escala Puebla Que bueno, pues se conectan Aquí con nosotros Vamos a ver Sonidos especiales Para mi compadre El DJ Guero Mix Que bueno, también Lo vamos a saludar Especialmente Para mi compadre Sonido Neptuno Para el DJ Guero Mix Toda la banda De La Escala Para el Guero Mix Y su novia Susana Su saludo chingón Su saludo especial Para que ustedes Bueno, pues estén contentos Vamos a seguir Con la programación Dice Aniversario de La Racona Gracias a ti A todos los radioescuchos A toda la gente Que se conecta a través Del chat A través de Whatsapp Este miércoles 9 de marzo A partir de las 4 Así que en un ratito más Vamos a estar Con la presencia De todas las estrellas De La Racona De los grandes sonidos Que tú conoces De las grandes empresas De la ciudad de Puebla De la ciudad de Tlaxcala Así que a partir de los grandes momentos Más a las 4 La cita aquí En el aniversario de La Racona Muchas gracias Vamos a seguir adelante Con la música Este tema nos dice Se llama y se titula Algo de las rodas Exclusivas de Cristianía Vamos a ir especialmente Para la Doble R Tlaxcala Guerrero Doble R Hoy Pescada Toda Toda la banda Doble R Tlaxcala Guerrero Doble R Hoy Pescada Claro que sí Vamos a ir Un saludo Dice Club para ese gaba Que ya casi Está la comida Ay mamá Pues sí Porque ya tenemos hambre Y luego con este agüita Y un cafecito chico Bueno Pues más que ese toque Una comida perra Dice Vamos a regañar Y vamos a escuchar Esta rola que se llama Si te vas a marchar Que te vaya bien Esta rola se la va a dedicadamente Para toda la familia presente Toda la gente de Toluca Vámonos con música Esto se llama Si te marchas Vamos con una rola Se llama Si te marchas Para que lo valen La gente de la Ciudad de México Toda la gente de la racona De la Ciudad de México La racona de Puebla Que bonita rola Si te marchas Adiós Y que te vaya bien Ja, 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 ja Guerrecita chingona Balsa Escúchalo Buena rola Salsa Ándele para Cuellos negros Cuellos negros Toda la familia Shakala El tío Palomo Chori, bajero, puñeca Uva Diablo, que jovi, jongo Si te ha de marchar Guille Adiós que te vayas Y si me haces faltar Lloro por tu querer Comprende que hoy en la vida Si no hay amor Termina así Una buena salta Sin culpar Difícil Perdón Doble R Tu amor se va Loco Va No comprendes que te extraño Que te perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Doble R No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes Vamos, dice Me haces daño Si te marchas No me hagas más llorar No, no, no Si te marchas, mi cielo Y te marchas, mi cielo Y te adoro Bien sabes, pites Una buena rola Tanta de amor, chobo Chaboto, chaboto, chaboto Ya no, si te marchas, mi cielo Y que se manía Ándale para Benito Minor Y que se manía En Bocada, miércola Hoy yo muero Y que se manía Y que se manía Y que se manía ¿Sabes? Saludos de tu nuevo bueno, mis De tu novio, Susana Si te marchas, mi cielo Y que se manía Te quiero y te adoro Bien sabes, mi tesoro Que sin me falta de amor Yo muero Ándale para Benito Minor Es el chico Hoy dame si te marchas San Martín de Expeluca Más te quiero y te adoro Bien sabes, mi tesoro Que sin me falta de amor Para publicidad del chico Yo muero San Martín de Expeluca La gente de San Maltasar de Mascarón Me está sufriendo el negro Y que se manía Escucha que rica rosa el sal Salsa Para mi chica Piler Manía Y sus actos más bonitos Ándale para Tana La chica Piler Manía Que bonitos ojitos Que tips se manía Se llama Si te marchas Una buena salsa Del cielo que hay un renano con una flor De marchar En su mano Dios que te vaya bien Y si me ases Lloraré por Gaby Quintero Comprende que Te amo La vida si no hay amor De parte del Niño Plus Ándale Para Gaby Quintero De parte del Niño Plus No me hagas vacho Un famoso Gaby Quintero Que tips se manía Comprende que te extraño Que me Una buena salsa Sabes bien que Me haces daño Ya no me hagas más llorar ¿Cómo dices? No Si te marchas Mi cielo Y te quiero Y te adoro Sabes mi tesoro Que si me faltas de amor Yo muero Si te marchas Mis papitos Boca Uno Ándale Y te quiero Y te quiero Y te adoro Vamos a bailar Que rica salsa Si te marchas Que te vaya Si te marchas Mi cielo Más te quiero Y te adoro Bien sabes mi tesoro Que si me faltas de amor Yo muero Óyeme si te marchas Mi cielo Más te quiero Y te adoro Se llama Si te marchas De Alfredo Liñones Agonita se va Agonita se va Chori Nada más y nada menos Que para mi compadre El palú Y toda la banda De Chautempa Y un saludo cordial Y bueno pues En esta gran ocasión Quiero ser Bueno pues Mención Se nos adelantó Un amigo en el camino Se nos adelantó Y este programa Va dedicadamente Para mi compadre Que se adelantó El camino A toda la banda De la PJ Y bueno pues Hoy estamos Un poquito tristes Por la sencilla Pues ahora sí que Pues El fallecimiento De mi compadre Pero bueno Esperemos que Pronta resignación Para toda su familia A Santana Chautempa Y toda la PJ Siempre juntos Con sonido de clipsemanía Así que bueno pues Hoy enhorabuena Para toda la familia Que nos está acompañando En esta gran ocasión Pero yo sé Que tú pagarás Traicionera Lo mismo Que tú me haces Contigo Ay De que te va De un querer Si el solo Sabe cualquiera Hoy sufro Yo amaramente Porque tú Vamos a bailar Dice para toda la banda China, Grill, Manhattan, Nueva York Que ya nos están acompañando Muchas gracias Toda la banda Toda la banda China, Grill, Manhattan, Nueva York Si presentes hoy Dice El especial Para toda la familia presente Dice Del cielo cayó un enano Con una flor en su mano En cada pétalo Decía Gaby Quintero Te amo de parte Del Niño Plus Como siempre hoy Que se están sintetizando Muchas gracias Para Para la nanita Tex San Luis de los Cholco Para el Balú Chori, Book Y Manolo Toda la PJ Para mi amigo El pillín De los loquinenes Siempre Para el Pibe Y su esposa Andrea Ahora sí que muchas gracias Para el Pibe Y su esposa Andrea Vamos a bailar Una rola que Por ahí nos pidieron otra vez Y esa vez no te la echaste bien completa Ahora sí Para toda la banda De la China Green Para toda la banda De la China Green Manhattan, Nueva York Así que Vamos a bailar Esta rola que se llama Y se titula Una rola unícono de Puebla Vamos a bailar Una rola que se llama Túmbala Que túmbala Que túmbala Sale Tropicadísimo Apache Apache Túmbala Que túmbala Túmbala Que túmbala Que chúmbala Sabroso Tania Fresita de Tepexala Para Mori Toda la gente de Tepexala Sí señor Túmbala 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 Moviendo las caderas Túmbala Túmbala Que túmbala Muchachas Túmbala Túmbala Que túmbala Túmbala Moviendo las caderas Para el vaquero Que canta desde el parra Túmbala Muchachas Que chúmbala Muchachas No vuelan las vuelas Que las boletas Y la chapa Paola López Milpas de su Miguel Chirino Se bailas Para que lo bailes Para que lo canten así Ya nos vamos al último tema de la tarde Con parte de Sonido de Clipsomanía Muchas gracias Clipsomanía Adel para Pedro HB Salud especial Túmbala 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 Moviendo ¿Qué? Moviendo las caderas Túmbala 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 ¡Sale! Muchachas Túmbala 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 Para la cuerda San Nuevo y yo Moviendo La gente de San Francisco Túmbala Tlanoca Familia Taxi Rosete Túmbala Que túmbala Túmbala ¡Sale! ¡Una manche! Para Benito Minot Toda la gente de la ciudad de Puebla Bonita Pero Minot Y Clipsomanía Para Moni Paraíso La guapanía del Pedregal ¡Sale! ¡Rola! ¡Sale! ¡Rosa! ¡Ándale! ¡Alexander! ¡Es un baile nuevo! ¡Ándale para Alexander el Guzmaro Doña Rosa! ¡Sale! ¡No lo hacía ¡Sandy! ¡Pasa con él! ¡Era gozada! ¡Ola banda de Jorengo! ¡Ola banda de Vátima! ¡Mi compadre Pelé! ¡Sale! ¡Vamos allá! ¡Túmbala Que bailas pa' cumbia ¡Túmbala! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar dice! ¡Voy en esta bonita tarde! ¡Que no canten así! ¡Ya nos vamos! ¡Sí! ¡Túmbala que túmbala! ¡Gracias! ¡Chida! ¡Pasa con la Michelle y Clisomanía! ¡Puros él, ¡Pasa con la Michelle y Clisomanía! ¡Hoo! ¡W R! ¡Muchas caras! ¡Valdez! ¡Muchas caras! ¡Pasa con la Michelle y Clisomanía! ¡Voy en esto! ¡Pasa con la Michelle y Clisomanía! ¡Todo la buena es la rajona! ¡Agoniza el tema! ¡Y hace mal! Bueno, los últimos saludos de la tarde Dice Doble R, Pescada, Valdez, Pequeña, Fármaco, 12 Disco Pichauro El Goloso Papalfaz Ya nos vamos, muchas gracias Nos vemos el próximo miércoles De dos a tres De la tarde Con la presencia Eclipsomanía, como siempre Los chingones de la rajona Oye, bueno, pues ya nos vamos Recuerden lo que vamos a estar ahorita El aniversario de la rajona Primer gran aniversario De la rajona Así que a partir de las cuatro de la tarde Quédense todavía porque va a estar de acasado Musical, muchos invitados de lujo Aquí en la rajona Puebla, sintonicen en la rajona De la Ciudad de México En la rajona de Puebla Gracias Nos vemos hasta la próxima de la serie Eclipsomanía Que no te quiero porque tú Gracias. Gracias.